Otakus de la Historia 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 en serio tienen una parte de cristal en el suelo y como veis cómo podemos ver ahí a la gente sin salida y también tenemos unas listas espectaculares de ese conjunto de edificios de los cacieros modernos que aún muchos están en construcción, por ejemplo a la izquierda está el Sky Garden, ahora seguimos por aquí por el puente, estamos haciendo el pasado. Y aquí llegamos a la otra parte lateral, donde se ve también desde otro ángulo el edificio de Ilustrán. Bueno evidentemente no podía faltar algo de historia, así que hoy estamos aquí en esta calle que se llama Old One Street y tenemos aquí a nuestros dos amigos Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y Flanking de Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, de los cuales os he hablado en mis vídeos de la Segunda Guerra Mundial, ir a verlos. Y han dejado el hueco para que tú te puedas sentar y hacer como si estuvieras con ellos. Bueno ya estoy aquí, ya he vuelto del viaje, pero antes de acabar con el vídeo os quería enseñar unas cosas que traje como recuerdo. Primero este billete que es el billete de 10 libras, la moneda de Reino Unido, así, lo estaba poniendo al revés. Después también tengo un billete de 5 libras, y este es mi favorito. Y por la parte de atrás aparece nuestro amigo Churchill, que ya habréis visto en los otros vídeos. Traje monedas, que tenemos esta de 1 libra, o sea más o menos, por el otro lado. Son dos diferentes, no sé por qué, pero son de 20 periques, así, por esta parte así, y luego esta por la parte de atrás es igual, y por la parte de adelante es así. Ahora tengo una de un perique, que se ve así, por la parte de atrás. Bueno, y nada, eso es lo que os he querido enseñar, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias a todos por llegar a los 50 suscriptores, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.